Bienvenidos hermanos y hermanas a escuchar la palabra de Dios por medio de Dios habla. Hoy es el 8 de septiembre. Usualmente en este día se celebra la Natividad de la Virgen María. En este día nosotros los misioneros del Verbo Divino, también conocidos como SVD, celebramos la fundación de nuestra congregación. Es una congregación religiosa católica con más de 6200 miembros trabajando en más de 73 países del mundo. La congregación del Verbo Divino fue fundada por Arnold Janssen, el santo, el día 8 de septiembre de 1875 en Steyr, un pequeño pueblo de Holanda, en las cercanías de la frontera con Alemania. Se expresa en la vivencia comunitaria de fraternidad y testimonio de vida. Lo característico es la disponibilidad para trabajar en cualquier lugar donde sea necesario para cumplir con la misión de Dios. Gracias a todos ustedes para ayudarnos y apoyarnos en la misión de Dios. Les pido para su oración por nosotros sacerdotes y hermanos del Verbo Divino y por la vocación a la vida sacerdotal y religiosa. Que Santísima Virgen María intercide por nosotros ante su Hijo Jesucristo, también nos obtenga su gracia y bendición. Todos estamos invitados a ser discípulos del Señor Jesucristo, pero ¿qué cosas son necesarias para ser buen discípulo de Jesús de Nazaret? ¿Y cuáles son las condiciones para seguirle de verdad? Para nuestra reflexión, Jesús pone tres exigencias de la renuncia a la propia familia, la propia vida y los bienes materiales. El anunciar la buena nueva exige compromiso, dedicación y esfuerzo. Seguir a Jesucristo es una opción personal. No se hace un discípulo o un cristiano en un día. Ser discípulo de Cristo es caminar por donde el camino y seguir sus pasos desde Nazaret hasta Jerusalén, hasta el Calvario y hasta la Resurrección. Con la cruz de cada día hay que cuesta. Y aunque el discípulo resulte costoso, somos discípulos del Maestro y Él siempre nos acompaña. Hoy, preguemos al Señor que nos conceda la gracia de amar a Dios y amar a nuestros prójimos, como Dios nos ha amado a todos nosotros. Amén. Gracias por asociarse con Warnet. Ahora tenemos una forma fácil y divertida de hacer sus donaciones a Warnet. Use el número que aparece en pantalla para enviar un mensaje de texto con su cantidad y sigue las instrucciones en pantalla. Muchas gracias y que siempre sea bendecido. ¡Gracias por ver el video!